El viceministro de Energía de Ecuador, Fabián Calero, informó el 30 de octubre de 2024 sobre los cambios en la normativa para concretar la compra de energía a empresas privadas colombianas antes de noviembre de este año. La modificación responde a la imposibilidad de una transición con el gobierno de Colombia y permite ahora que el acuerdo sea entre dos agentes, uno ecuatoriano y uno colombiano. El Ministerio de Energía explicó que aunque Ecuador ajustó su normativa, el proceso depende de Colombia ya que los privados en ese país también necesitan cambios regulatorios. Estos cambios se espera que se aprueben durante noviembre para permitir el registro del contrato. Calero indicó que varias empresas, incluida una pública de Medellín, han mostrado interés en la transición y que la normativa ecuatoriana autoriza la compra tanto a generadoras como a comercializadoras. Las propuestas iniciales ofrecen hasta 200 megavatios, pero su aprobación depende del precio que se establecerá tras comparar los costos de generación térmica local y el precio de combustibles. La posibilidad de esta compra de energía fue anunciada tras el viaje del presidente Daniel Novoa a Colombia el 29 de octubre, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad en un contexto de crisis energética y apagones de hasta 14 horas diarias en el país. Para Última Hora, Ecuador, Priscila Villavicencio.